Entonces Wendy solo te sirve para darte vistas, Juanda Morales, no mi amor, porque convivo con ella, o sea yo me refiero, ahorita que me preguntaron eso ya sabía que iban a salir con eso, pero mira aquí está la respuesta para Juanda Morales, entonces Wendy solo te sirve para darte vistas, no, con ellas yo crecí, es una amistad de años, me explico, es una amistad de años, al igual Karina, La Patas, Evelyn, con todas ellas, Grecia Monzón, con todas ellas yo crecí, yo crecí con todas ellas, somos, vamos a la par de la edad porque vamos seguiditas y si no es que andamos en las mismas edades todas, entonces yo con ellas crecí y si las considero amigas, pero considero más amistad, 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 con quien puedo confiar y con quien puedo estar en muchas cosas así, en problemas difíciles y yo sé que es con Arle, La verdad me gusta escucharla, con Wendy es amistad de años, de años, desde que estábamos morrillas, teníamos entre 14 y 15 años cuando nos conocimos todas y empezábamos ahí de jotillas, y es una amistad de cotorreo, también no digo que no ha estado en momentos malos, no, sí ha estado en momentos malos, y me han apoyado y todo, Pero en sí yo considero amiga amigarle porque ella no se anda con cosas y es más madura en esos aspectos y pues nosotras de repente nos peleamos, nos decimos nuestras cosas, alegamos, cotorreamos, lo que sea, pero ahí seguimos juntas, Pero la verdad yo considero amiga, y estoy siendo sincera wey, al igual la Wendy no me puede considerar a mi amiga, somos amigas para desmadre, para bufarnos, y hemos estado en momentos buenos y malos, no digo que no, pero somos amigas así y conocidas de años, Pero para ella, para Wendy, yo sé que su mejor amiga de Wendy, la verdad, su mejor amiga de Wendy es Kimberly, yo sé que es Kimberly, porque con ella, todas crecimos juntas, pero con Kimberly pasó cosas más, más truqueras, que la verdad no se los puedo decir, pero yo siento que es más amiga de ella, porque ni de la pata sé, ni de la pata sé, es así su amiga, porque es lo que le digo, ya ven, ya se agarraron de las greñas, Todas ya nos hemos agarrado a las greñas, todas, y nos hemos bufado bien feo, pero como que ahí se va deshilachando la amistad, pero seguimos permaneciendo y estando juntas, y yo con Arle, yo nunca he salido mal con Arle, la verdad no, y ahí ya le he aprendido muchas cosas.